¿De dónde lo ha sacado? No tengo ni idea. Es su siniestro muñeco el que me da muy rollo. A mí también. ¡Hola! ¿Quieres jugar? Tienes un problema con los muñecos. Si tú supieras. La maldad es tan grande que la hemos convertido en serie. Yo no he sido. ¿Acaso te crees que soy idiota? No soy un monstruo. Chucky estrena en exclusiva de la nueva serie el 10 de enero en Sci-Fi.